El día de hoy, el público es quien elimina al menos votado. Tengo en mis manos la votación del público. Creo que más de uno va a quedar sorprendido con este resultado. Pero la votación es así. La gente en sus casas ha votado. Ya tenemos listo el resultado. ¿Quién es el eliminado? ¡No! Así es, Rivero. Me ha sorprendido a mí también, pero así es. Ricardo lo dijo a un inicio. A veces el público, la votación del público puede jugar en contra. No necesariamente los que son bien criticados por el jurado se quedan en competencia. Se va definitivamente a dos días de la gran final de esta temporada. Deja el escenario de Yo Soy. Se va, le dice adiós a esta competencia. Obtuvo la votación más baja esta noche. Es realmente sorprendente. Si bien el nivel está bastante parejo, bastante bueno, yo personalmente no pensé que este fuera a ser el eliminado. Se va de la competencia. Deja la temporada 19 de Yo Soy. Papilón. Papilón es eliminado por el público en casa. Papilón deja la competencia. Lamentablemente, lamentablemente. Usted lo decidió en casa. Mañana volverá a decidir. El viernes, incluso el sábado, usted decide quién es el ganador. No hay tiempo para más. Gracias, Papilón, por todo lo que han dado en este escenario. Gracias, Katia. Gracias, Maricarma. Gracias, Ricardo. Gracias, Jesús. Gracias, Cristian. Nos vemos mañana. Ya no falta nada. Chao.